No puedo darme el corazón Y de dónde te quieras disfrutar Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi de todas Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi de todas Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Y tú si quieres que te diga que hay que hacer Gracias. 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 Gracias.